hola hola soy MrExcess en este canal ya hemos hecho unboxing de Olvir el juego de sebastián real y ulises real padre e hijo que publicaron bajo el logo de quiz allá por el 2019 pero ahora en este año 2022 nos encontramos con la nueva edición de Olvir que presenta algunas diferencias lo cual vamos a ver ahora haciendo un versus Olvir 2019 contra Olvir 2020 desde el vamos lo que vemos acá son las dos cajas pequeña diferencia de tamaño muy pequeña pequeñita y de por sí las cajas serán muy diferentes porque una de madera y esta es de cartón forrado si las abrimos un poco van a ver acá adentro son bien diferentes y de hecho la parte de abajo de la caja en la edición original no tenía gráfica alrededor cosa que difiere en la nueva edición ya acá en las tapas vemos una diferencia por ahí de color pero que tiene más que ver con los métodos de impresión cambiar de imprentas y demás vale aclarar que todo esto fue producido por miscelánea fíjense que el color es un poquito más apagado este era por ahí más saturado también está el tema de que el papel utilizado acá era más brilloso este es más opaco pero en general lo que vemos es básicamente lo mismo ahora con el sticker de poncho de plata 2021 premio que recibió el juego y apenas de acá arriba se ven dos diferencias el nuevo logo de quiz y además pequeños cambios acá de datos antes decía que era de seis años adelante ahora le pusieron de 12 años en adelante y pasó de 60 minutos de duración la partida a 90 minutos de duración la partida sigue siendo de dos a cuatro jugadores si giramos un poco vemos que apenas han cambiado por ahí cambiaron lugar de los personajes uno que estaba de un lado de la caja ahora está del otro además de lo que ya hablamos que es el cambio de icono de perdón de logo de la editorial quiz y demás datos ahora acá también figura el instagram y el facebook seguimos con lo mismo esto es lo contrario de lo que vimos el otro lado y lo mismo y del otro lado nos encontramos con algo más diferente porque la diagramación general cambió bastante ya no tenemos esta franja de datos acá está todo más orgánico más diseñado pero de general está la misma información no la misma información no porque ahora lo que tenemos acá es todo el contenido de la caja cosa que no estaba acá uno infería al ver la imagen lo que contenía la caja además de que hubo que actualizar algunas cosillas que cambiaron del juego que ya las vamos a ver qué piezas han cambiado y qué piezas no han cambiado nada acá tenemos algunos logos de empresas que intervinieron para hacer las piezas de acá ahora lo que tenemos directamente el logo de miscelánea y el logo de autor miembro de plan mazón el grupo de desarrolladores de juegos de la ciudad de la plata eso es todo lo que tenemos de diferencia de la caja además de que por ser una madera y por ser uno de cartón este pesa mucho más esto es mucho más liviano bueno en cuanto a los libros de reglamento son básicamente iguales más allá de ciertos pequeños cambios acá nada más en la tapa el mayor cambio que vemos es lo mismo que en la caja el cambio del logo y el cambio de los datos pero después si vamos pasando página por página vemos que básicamente es el mismo reglamento un pequeño cambio de tonalidad por ser una otra imprenta apenas un cambio de que ahora hay números de páginas cosa que no tenía el otro pero poco importa en realidad y pequeños cambios como por ejemplo como algunas piezas cambiadas como el dado hubo que actualizar algunas cosas algún tablerito que cambió y demás pero en general es lo mismo fíjense todo muy muy igual un cambio más grande que vi fue en la página 6 que es donde explicaba el tema de los monstruos la fuerza de los monstruos, el ataque y demás está explicado de otra manera dado el cambio de piezas que tenemos especialmente porque tenemos el dadito nuevo antes de un dado común y ahora el dado tiene ciertos gráficos integrados pero ya lo vamos a ver en un rato así que en general como les digo el reglamento es lo mismo cambios sutiles o cambios necesarios dado la actualización de las piezas y nada más tamaño el mismo como aditamento al reglamento lo que tenemos acá es que en el juego original venía esta explicación de cómo hacer el armado de las piezas impresas en 3D que había que pegarles stickers ahora esa explicación viene a color en un papelito más chiquito pero del otro lado este no tenía nada en cambio este lo que viene para sumar al reglamento son reglas opcionales para jugar all beer donde tenemos para jugar con muchas bestias la pesca relajante y o un juego corto acá están viendo los tableros modulares del juego en la versión original y en la versión nueva entonces dicen que este no cambió nada es lo mismo pasa que los tableros originales del otro lado no tenían nada y eran de madera era madera cortada láser y de un solo lado en cambio ahora tenemos cartón mucho más liviano mucho más práctico pero nos dan más posibilidades de armado porque ahora por ejemplo este mapa tenemos a volver acá tenemos dos terrenos y acá un globo pero si queremos podemos jugar de que el globo está del otro lado y así con varios tableros pero encontré una diferencia bastante importante que es con el tablero la parte del tablero donde está la ciudad de Nomadus acá tenemos a Nomadus agua globo y bosque madera del otro lado y en el nuevo lo tenemos en un orden diferente tenemos a Nomadus acá el bosque acá el globo acá y el agua acá y del otro lado Nisic tampoco se repite tenemos un bosque acá cosas diferentes a esto así que tenemos otra formación si ustedes tienen los dos juegos pueden combinar más cosas todavía lo que me llama la atención que no sé si fue un olvido un Olvir fue un Olvir que las piezas que tienen globo generalmente tienen esta iconografía de flechitas blancas subiendo y bajando como estaba acá originalmente pero parece que hubo un Olvido acá desaparecieron las flechitas igualmente está el globo y se entiende perfectamente en cuanto a las cartas de este lado tenemos las cartas originales de este lado de la nueva edición la calidad de impresión y demás es casi igual tiene una diferencia de una película no sé cómo se llama esto no me sale el nombre ahora pero tiene como un laqueadito o algo así estas cosas que estas no lo cual es mejor porque el laqueadito se levanta en cambio estas son más duraderas las cartas me parece en cuanto a tamaño pasa que son un poquito más altas las nuevas cartas si vemos así la comparación se nota que son más altas muy poquito pero son más altas pero algo importante es que las cartas originales estaban cortadas de manera que tenían como comisuras y a propósito malos cortes para darle un toque más anticuado a todo más rústico cosa que las nuevas no tienen por tener un sistema de impresión diferente y de producción muy diferente recuerden que el juego original se hacía demanda se hacía pocas cantidades entonces se permitía para hacer ciertas ciertas cosillas así detalles que se agradecen este es como está hecho un poco más de manera general así que bueno vamos a tener cartas rectas sin ningún detalle de borde pero igual con las esquinas redondeadas como tiene que ser en cuanto a la información sigue siendo la misma salvo algunas adecuaciones en algunas cartas con respecto a el dadito nuevo que hay antes estaba con el dado viejo y cosas así que ya vamos a ver el dado y ya lo sigo diciendo siempre hablo del dado y no llego al dado la única diferencia que encontré es en esta carta por ahí la de peligroso donde en el juego original dice que contragolpea tanto con resultados de uno o dos en el dado y acá dice contragolpea también con resultados de dos en el dado entonces lo que tenemos es una adecuación de texto dado dado el dado dado el nuevo dado que hay y acá vamos ya a una diferencia importante y obvia donde los recursos que se conseguían en el juego como la madera el hierro los pescados o cuando cazábamos y conseguíamos las babas de Mock el ojo del ciclopte o los cuernos de los cabrus antes eran cartas cartas dobles por si teníamos dos cuernos de cabrus le damos vuelta a la carta y nos figuraba que teníamos dos así con todo pero ahora mucho más práctico mucho más bonito lo que tenemos son tokens de cartón más pequeños que no nos ocupe tanto espacio en mesa e igual que las cartas son doble faz marcando del otro lado que valen por dos en cuanto a la jugabilidad es exactamente la misma pero imagínense cuánto vamos a agradecer no tener tantas cartas en la mesa y tener los tokencitos ocupando mucho menos espacios además de que son más táctiles y fácil de contabilizar repartir entregar y demás acá tenemos las fichas los tokens de un lado de la versión anterior de este lado de la versión nueva primero principal podemos ver que estos tokens siguen siendo de impresión 3D por ahí cambió cierta calidad porque diferente impresora lo que sea con un cambio de color pero en general es lo mismo donde vemos mayor cambio es que las demás piezas eran todas de impresión 3D y ahora lo que tenemos es impresión en cartón todo troquelado y además las fichas eran con un dorso vacío y ahora son doble faz estas siempre fueron doble faz porque tenía el prohibido del otro lado pero hay que destacar que ahora en este juego viene una de estas menos un guardián menos porque hay una ciudad donde el autor retocó las reglas y no lleva tantos guardianes como antes lo mismo nos pasa con estas piezas que ahora son doble faz siguen siendo redondas acá vemos un cambio bastante destacable de tamaño muy diferente del tamaño y el gran cambio que veo la gran diferencia es la ficha que representa el monstruo donde antes era una ficha con la figura del monstruo que ahora esta cara es la que está en el dado también impresa en 3D y ahora es un cubito un cubito de madera si señora si señora tenemos un juego argentino con cubito de madera aunque sea uno pero cubito de madera tenemos si 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 en cuanto a las figuras tenemos un gran gran cambio una diferencia muy grande no mentira totalmente mentira porque son exactamente iguales ambos casos impresión 3D con stickers de un lado y el otro para ponerles los mismos monstruos los mismos dibujos solo un leve cambio de tonalidad de color por los cambios de impresión pero nada más que decir usted señora me está diciendo a mí me prometieron un dado si señora acá tiene los dados de un lado tenemos de un lado tenemos un dado del otro lado tenemos un dato un dado es de la edición primera y el otro es de la nueva edición que pasa la edición primera tenemos verdaderamente hermoso dado porque tiene un tamaño genial una calidad muy buena pero no deja de ser el dado de 6 caras con los números del 1 al 6 que conocemos de tantos juegos en cambio ahora lo que tenemos es un dadito de madera hermoso que no solo que tiene los números del 2 al 5 sino que además el número 1 está representado por un golpe azul de espada que representa cuando uno la acierta con todo y por otro lado tenemos el 6 que viene a ser la carita del monstruo que es la pifia como le dicen la gente rolera cuando sinceramente le tiramos muy mal al lado y le erramos completamente y nos salió todo mal saqué un 6 no sé qué significa no tiene nada que ver con el juego pero tenía ganas de lanzar los dados tarjetas del juego tomé una de monstruos y una de personaje como muestra no iba a postrar todas aparte no me entran acá en la visión desde ya podemos notar que no hay gran diferencia no hay grandes cambios si un pequeño cambio de tamaño en cuanto a las tarjetas de personaje un poquito más acentuado el tamaño diferente en los monstruos tremendo tarjetón que teníamos en la primera edición ahora es un poco más chico no afecta en nada al juego y de hecho se agradece para que no ocupe tanto en mesa acá en los personajes vemos solo un cambio gráfico en los datos acá donde está el espadista nada más y acá una adecuación que tiene que ver con el tema de la tirada del dado nuevo y además como para acentuar que hay una impresión diferente en todo ahora las cartas las tarjetas digo tienen dorso antes quedaba la cartulina esta pelada y ahora la tenemos con dorsitos los personajes con la marca de Olvir y los monstruos con la figura del monstruo en grande y ya para ir terminando los tableritos de los juegos fíjense ya desde el vamos notamos que originalmente teníamos tres tableritos ahora tenemos dos ¿por qué? porque estos dos se fusionaron en uno para la nueva edición lo cual también nos ahorra mucho espacio antes en este usábamos la ficha con la cara del monstruo ahora vamos a usar el cubito negro nada más acá obviamente hay también cambio de tamaño tremenda tarjeta que teníamos acá ahora tiene este tamaño y nótese que los tamaños de la nueva edición están todos en formato son todos igual de hecho un momentito si comparamos con tarjetas de monstruo fíjense que también tiene el mismo tamaño está todo en formato todo más atado en cambio antes teníamos una especie de caos de tamaño toda una variable total como para tener un lío en la mesa ahora tenemos todo más ordenadito luego no tenemos mayor diferencia no hay ningún cambio de datos ni nada salvo el detalle ahora de esto que lo manejamos acotado al dado nuevo todo pero mayormente está igual y el detalle como en lo anterior que ahora estas tarjetas estos tableritos también tienen dorsos los otros tenían el cartoncillo pelado y y y y y y y